Nació en Tarapotó, tiene 25 años y sería el nuevo tapadito de Juan Reynoso en la selección peruana. Su nombre es José Rivera y en el triunfo ante Paraguay debutó con la bicolor. Así como lo hizo Brian Reina en el amistoso frente a El Salvador, esta vez el cabezón sorprendió utilizando frente a los guaraníes al extremo derecho como inicialista. Aunque no fue brillante en 45 minutos, dio muestras de su calidad. Tiene habilidad, regate, velocidad y pese a su metro 72 y 69 kilos que lo hacen ver muy frágil, es fuerte. Otra de sus virtudes es su capacidad de sacrificio. Además de cumplir con sus funciones ofensivas, ayudó en la marca a Miguel Araujo, replegándose para hacer el ida y vuelta por la banda. Tener como socio al defensor de Lehmann impidió que pudiera lucirse más, pues Araujo no es lateral. Y su mayor preocupación fue cerrar su zona en lugar de acompañar al atacante que está a punto de pasar a las filas de universitario. Ello generó que la blanquirroja recostara todo su juego ofensivo por la izquierda, donde Reina se complementa bien con Marcos López, un marcador con espíritu de delantero. Para Rivera fue una gran experiencia estrenarse en el Estadio Monumental con el Combinado Patrio. Reynoso le tiene mucha fe y gradualmente se irá adaptando mejor a lo colectivo. Llegar a la Videna fue producto de varias temporadas en un nivel destacado. En el último curso, pese a la irregular campaña del Carlos Manucci, que terminó en el puesto 15, el Tarapotino destacó junto a Yuri Elceli, el otro convocado del cuadro trujillano. En 34 partidos convirtió 7 goles, registro que supera ampliamente su rendimiento con Cusco FC. En el 2020 y 2021 estuvo presente en 20 juegos de la Liga 1, anotando 8 y 3 conquistas respectivamente. Su carrera ha ido en ascenso desde que en el 2016 debutó profesionalmente con el Unión Comercio. En sus dos primeros campeonatos actuó en 11 cotejos, siendo el segundo el de su bautismo goleador con 2 tianas. Para el 2018 se consolidó y se ganó la titularidad en el cuadro de Nueva Cajamarca, con 7 tantos en 32 duelos. Mientras que en su última campaña con el poderoso de Alto Mayo, actuó en 33 cotejos y anotó 4 veces. El salto a la ciudad imperial le dio visibilidad y sus buenas presentaciones con Manucci lo llevaron a cumplir su gran sueño de llegar a la selección. No me lo esperaba. Estaba llegando de entrenar y mi compañero Jean-Pierre Cano me llamó. Pensé que estaba bromeando y le aposté un almuerzo. Es algo muy bonito pisar la videna. Es algo muy reconfortante por el trabajo. Sé que estoy a un paso. Todo es cuestión de perseverancia. Comentó emocionado. Rivera es otro nombre que el cabezón quiere sumar al reducido universo que dejó Ricardo Gareca. Junto a él figuran Reina, Selly y Justin Alarcón. Quienes del selectivo de la Liga 1 pasaron a la nómina del cuadro principal de la bicolor. Para el comando técnico es una de las prioridades arropar ese talento del fútbol tan desperdiciado en los últimos tiempos. Yamir Darrigo, Alonso Llovera, Aaron Sánchez y Catriel Cabellos podrían ser los siguientes en debutar con la camiseta blanquirroja como lo hizo el tarapotino. Es positivo y eso habla de que el talento en el Perú está. Hay que apuntarlo con trabajo, que crezca la autoestima, integrarlo con los jugadores del exterior y ojalá que puedan aprovechar las oportunidades. ¿Cuánto talento se ha perdido por no darles oportunidades? Señaló el estratega del combinado patrio. En esa búsqueda es que apareció el nuevo extremo derecho que asoma como una variante para suplir en un futuro no muy lejano a André Carrillo. Tener minutos en los amistosos le servirá para seguir creciendo y madurando. A ello le sumará su posible pase a un club grande como la U, donde aprenderá a convivir con la presión y también tendrá una gran vitrine en la Copa Sudamericana para mostrarse internacionalmente. ¿Y tú qué opinas? ¿Te gustó la actuación de José Rivera en el triunfo por 1 a 0 de la selección peruana ante Paraguay? Te leemos en los comentarios. Dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.